Es cierto que se dice mucho eso, bueno, quieren estar con Dios y con el diablo, y que eso lo hacen los políticos de toda la vida. Pero si eso les parece negativo, que no lo es, recuerden que el artista en definitiva responde también a una demanda. O sea, generalmente, bueno, puede que haya un caso o no, pero generalmente los artistas, hay un empresario que los contrata, que piensa que se puede sacar dinero por eso. A los artistas los invitan a lugares. Aquellos de ustedes que piensan que yo estoy acá ahora en España, por un tiempito, como premio por algo, bueno, de hecho nadie fue capaz de recoger el desafío que anuncié, de que dijeran que prevenden, que ganan algo, bueno, porque no lo pueden hacer, porque no hay ninguna. Este es un viaje que me invitaron a hacer una serie de conferencias, como la mayor parte de las veces que yo viajo, me invitan a algo, me invitan porque los artistas viajamos, o sea, yo no soy obviamente un artista de la estatura de Padura o de Fernando Pérez, pero hay festivales de cine que te invitan, hay academias y lugares que te invitan a conferencias y tal, y eso es así, así se mueve el arte en el mundo. Bueno, aquí vemos, Eduardo es un provocador, ya desde el principio, desde el inicio de su video, te das cuenta que es un provocador cuando dice, no, hacía noto que no hacía un video porque estaba esperando estar bien sucio, así como a ustedes les gusta. Y a partir de ahí empieza a hablar una cantidad de tonterías y de, no tonterías, sino cosas que él dice desde su punto de vista, pero que después las contradice. Porque dice, los artistas tenemos derecho a pensar como quieras, tú puedes pensar de una manera y ser artista y no hay por qué juzgar al artista por la manera de pensar. Y entonces, ¿por qué nos juzgan a nosotros? ¿Por qué tú nos juzgas a nosotros? ¿Por qué tú me dices extremista a mí directamente? Y te lo digo así, a nivel personal, ¿por qué tú me dices extremista a mí por mi manera de pensar? ¿Por qué mi manera de pensar es un extremismo y tu manera de pensar es completamente válida, es inteligente y todo el que piense contrario a lo que tú piensas es un imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? O un extremista o un estúpido de Miami. ¿Por qué, Eduardo del Llano? ¿Por qué te tenemos que aguantar de esa manera? ¿Por qué tenemos que seguir tu corriente? ¿Por qué? Porque somos gente libre, somos gente que pensamos como pensamos y oímos a quien oímos y odiamos a quien odiamos y repudiamos a quien repudiamos. Y nadie nos puede juzgar por eso, porque vivimos en un país donde se puede ser feliz, donde se puede ser libre, donde se puede querer a una persona, donde se puede odiar a una persona, donde se puede repudiar a una persona, siempre y cuando no atentes contra su integridad. Y ninguno de nosotros está atentando contra la integridad de ningún artista. Lo único que le estamos pidiendo a los artistas que vienen aquí a este país a ganar dinero de nosotros es que sean por lo menos respetuosos con nosotros, con nuestra manera de pensar, con respetuosos. No que piensen como nosotros pensamos, porque en Miami ha habido, por ejemplo, Francis de Río y ha dicho que liberen a los cinco héroes en el programa de caos. Y nadie lo ha matado y nadie lo ha fusilado y nadie lo ha esperado afuera para romperle la cabeza que se lo merecía, pero no ha pasado. De hecho, esa misma noche yo me encontré con Francis en el 1957 y lo vi, lo saludé y él estaba asustado y le dije tranquilo, hermano, tú piensas así, yo pienso de otra forma, pero no somos enemigos. En aquel momento no éramos enemigos, ya después se volvió, se volvió tan imbécil que yo por lo menos no lo quiero ni saludar. Pero por qué lo que ustedes dicen es válido y lo que nosotros decimos o hacemos es un extremismo, es una manera, es, es, es la manera típica de los de Miami? Por qué? Por qué tenemos que seguir aguantando eso? Sean diplomáticos ustedes sean diplomáticos y no vengan a este país a decir no conozco a Willy Chirino. No, yo no, 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 yo, yo, mis amigos, los artistas famosos me preguntan y cuando me preguntan les voy a decir que ustedes son una gente que no son buenas personas. Por qué lo tenemos que aguantar? Por qué tenemos que aguantar que venga Jaila aquí a decir estoy aquí y voy a dar conciertos? Le gusta a quien le gusta y le pese a quien le pese por qué? No nos da la gana, nos cansamos simple y llanamente. Y mientras podamos vamos a seguir haciendo nuestras manifestaciones y vamos a seguir bloqueando en la medida de lo posible y en la medida en la medida legal que nos que nos permita la legalidad de esta ciudad. Y no vamos a ir a los conciertos y no vamos a ir a los espectáculos de artistas que sean afines con un régimen que no es afín con nosotros. Te guste a ti o no te guste? Porque nosotros somos libres y tenemos el derecho de hacer lo que nos dé la gana. Eduardo del Llano